Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto número de la revista Black Paper Magazine. El tema de este número es fotografía gastronómica. La verdad es un tema que con fotógrafos de repente no tenemos tan presente, sin embargo hay un muy buen mercado dentro de esta fotografía. Y para eso tenemos una entrevista con Charlie Ramos, quien es uno de los fotógrafos de alimento que ha fotografiado platillos de muchos y de los mejores chefs de México. Tenemos también el click de Mauricio H. Mauricio H es un fotógrafo excelente de modas y nos presenta ese click, esas preguntas que tanto nos gusta en esta sección de click. Y tenemos también un video sobre lo que fue el workshop de Miguel Ángel Manrique que hizo un workshop sobre fotografía de alimento. Vamos a ver el detrás de cámara de este workshop que hizo. Y bueno, tenemos muchos, muchos artículos más. Y sobre todo, por favor, escríbanos. Nos interesa muchísimo su opinión, nos interesa mucho que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría quitar, qué les gustaría agregar. Acuérdense, esta revista es para ustedes, nos interesa muchísimo que nos escriban. Escríbanos a comunidad arroba blackpapermagazine.com y envíenos sus comentarios, por favor, para nosotros son muy importantes para poderles dar a ustedes la revista que ustedes se merecen. Y bueno, no se pierdan en el siguiente número, el siguiente número de Black Pepper. Este sí va a estar buenísimo. Vamos a hablar sobre bodas. El tema va a ser bodas. Así es que en dos mesitos no se pierdan ese número especial de bodas. Vamos a tener también muchísimos artículos, muchísimas entrevistas, tutoriales, videos. Por favor, envíenos sus fotos. No se olviden de enviar sus fotos para que participen en la sección de comunidad. El siguiente tema es miradas. No importa si lo tomaron con celular o con cámara profesional, blanco y negro, color. Lo importante es el tema y es miradas. Que envíenos sus fotografías a comunidad arroba blackpapermagazine.com y pueden participar para que las mejores fotografías van a ser seleccionadas, como ya saben, para que aparezcan en el siguiente número en la sección de comunidad. Y bueno, no se pierdan en el siguiente número que es de bodas. Va a estar muy bueno. Y por favor, síganse suscribiendo a la revista. Recomienden mucho la revista con todos sus colegas fotógrafos, o amigos aficionados a la fotografía, gente que le gusta la fotografía. Por favor, recomienden muchísimo la revista. Muchas gracias y espero que disfruten este número igual que los otros. Gracias.